¿Su impresión respecto a ese encuentro, Presidente? Bueno, la verdad, un evento muy solemne, consistió en los himnos nacionales de ambos países y la presentación de los acompañantes, de los secretarios de Estado, tanto de México como de Cuba, una ceremonia muy rápida y en estos momentos los presidentes se destinaron a reunirse en privado. ¿Qué le deja a Yucatán esta reunión? Bueno, pues para nosotros, como meridanos muy orgullosos de poder ser sede de esta cumbre, que por supuesto estoy seguro que va a ayudar a que las relaciones entre México y Cuba sigan creciendo y sobre todo ahora con la apertura comercial que hay en Cuba, que puede haber mucho más inversión mexicana en Cuba y viceversa. Muy amable, muchas gracias.